Hola, ¿qué tal que nos dice el universo maravilloso para mis queridos Pisces? El deseo de levantarte, de continuar con una gran firmeza. La firmeza que llevas en ti y vas a tener mucha fuerza para seguir adelante. Tendrás suerte en el dinero, en todo lo profesional y vas a continuar adelante con éxitos extraordinarios para ti. El universo te dice, adelante, adelante, que es tu momento triunfador, lleno de energía, lleno de poder, lleno de trabajo y lleno en tu economía. Pues vamos a ver qué nos dicen estas cartitas tan hermosas. ¡Guau, de bonito! Mira nada más, una purificación total para la vida. Todo lo esencial que tú eres te está dando el universo maravilloso, ese deseo de vida, lo esencial de tu yo interno florece en este momento con una verdad que solamente los Pisces lo pueden dar. ¿Por qué? Porque son armoniosos, son tranquilos, tienen un pensamiento extraordinario y todo, todo, todo lo llevan en una gran pasividad, pero con una gran inteligencia, pasividad en su accionar, pero con una rapidez intelectual increíble, maravillosa. Una luz que te están regalando ahorita y este fuego que significa el todo por el todo. Una purificación para que te levantes, para vivir, para trabajar, para funcionar, para procesar y que continúes. La naturaleza para ti es algo extraordinario. Es importante que tú estés en una oración totalmente natural con la luz del universo divino y que tengas ese contacto de purificación. ¿Qué es lo que debes de decir en tu meditación, en tu contemplación, en tu oración? Pues realmente la purificación de fuego. La purificación para que todo se te dé por añadidura y tienes una confianza porque te dan un fuerte tronco de vida que eres tú para que sigas adelante maravillosa, majestuosa, majestuoso. Y sí, tienes mensajes totalmente positivos con resultados positivos. ¿Qué te da a entender de esta luz maravillosa tan fuerte para ti? Pues que todo lo que hagas en negocios vas a tener firmas, vas a tener pues dinero por medio de financieras, por medio de banco que se te están presentando, se te están proyectando para ti. Y vas a salir adelante. Esta cartita nos anuncia siempre los buenos momentos, los buenos mensajes y los adelantos que debemos de continuar. Así de que tú sales adelante totalmente y vas a estar feliz. Feliz porque andabas preocupada, andabas un poco preocupado de situaciones que se estaban manifestando, pero el universo divino te dice, no te preocupes, ten toda la confianza y la sabiduría que te regalo yo, tu Dios. Ten toda la confianza del universo divino porque te está dando las noticias positivas para que puedas caminar y caminar pues saliendo adelante. Así de que pues hasta ahorita todo va verdaderamente positivo. Mira nada más la fuerza, la fortaleza, el equilibrio, la luz, el mensaje, tu corazón, todo se unifica dentro de ti. Así de que saliendo adelante, pues todo camina con mucha tranquilidad. Esta carta es extraordinaria porque nos da esa base que eres tú en tu físico, tanto el hombre como la mujer, pero tiene una fuerza, una salvia, un conocimiento, una pureza extraordinaria natural por dentro que eres tú. En esto nos están regalando el yin y el yang la perfección del equilibrio porque pues eres un ser sabio, eres una mujer sabia, eres una persona que da, que son sanadores, la mayoría de los pisis son sanadores totalmente por naturaleza y te lo brinda Dios en esta naturaleza que te está manifestando. Muchísima luz del universo divino para ti, dentro de ti como lo manifiestan en el árbol, como fuera del árbol, fuera de ti. Toda la luz dorada está dentro y fuera de tu esencia, de tu persona, de todo tu equilibrio perfecto de luz. Y al hombre y a la mujer les dan la luz crística para que puedan salir adelante con un gran corazón como lo tienes. Tienes una excelencia de corazón, una paz, una tranquilidad, una sonrisa, una alegría que inyectas a todos los demás y todo mundo quiere estar siempre cerca de un pisis o de una pisiana. Todos los ángeles, arcángeles y coros celestiales están a tu alrededor y todos están contigo en una fuerza divina para que tú continúes tu andar, tu caminar excelentemente bien con todo lo que conlleva la fuerza divina, de todo lo que conlleva la fuerza del mundo terrenal. Esta es una carta extraordinaria y maravillosa para seguir adelante con una vida totalmente buena, nueva, excelente, nuevas noticias y avanzas, pues a puertas nuevas, elevándote con muchísima claridad, con mucha libertad y soluciones, abriendo situaciones nuevas de trabajo, abriendo situaciones nuevas en tu caminar, abriendo situaciones nuevas en la economía. Todo se te da por añadidura, elevándote fuertemente, simple y sencillamente con el poder de la oración. Nunca te apartes de la luz del universo divino y siempre debes de estar unida, unido a estos seres de luz extraordinarios que te guían. Los veas o no los veas, los seres de luz están contigo y les encanta porque así como eres tú, tu personalidad, los ángeles que te cuidan y sobre todo el personal, es parecido a la energía que tú emanas. Claro que ellos tienen mucho más porque ellos son los que te rigen, ellos son los que te llevan, los que te ayudan, los que te protegen, los que te dirigen. Y cómo nos dirigen los ángeles, pues con pensamientos totalmente positivos que tienes que ser guiado por ellos para que tú continúes en las maravillas extraordinarias que te está dando la luz. Evolución, evolución y más evolución. Pues nuevos senderos económicos, un gran porcentaje maravilloso que te están regalando. Vas a conocer una pareja nueva, vas a estar muy contenta, vas a estar muy contento, pero yo quiero que esa pasividad se convierta un poquito más abierta para que para que no sufran mis pis y sino todo lo contrario, que realmente llegue a tu vida la pareja que te corresponde por derecho divino, por ser ese ser tan extraordinario que eres. Hay mensajes extraordinarios de los ángeles ahorita aquí conmigo para decirte que las energías en el amor se te dan, siempre y cuando esas puertas que tienes cerradas o personas que todavía están ocupando un lugar contigo dentro de ti, en tu pensamiento, en tu corazón y tú ya no quieres esas manifestaciones, pues inmediatamente a Dios va y abre la puerta para nuevos amores extraordinarios que llegan a tu vida. Así de que hay nuevos senderos en trabajo, hay nuevos senderos en economía, hay nuevos senderos en la salud de la vida, hay nuevos senderos de pareja. Así de que todo se te está brindando con esta tirada y te dicen felicidades porque todo lo que te están dando en pensamientos positivos, en sueños premonitorios, en realizaciones que se te están abriendo la puerta y tú estás viendo, pues estos son los logros tuyos, nada más tuyos. Si yo quiero que sigas adelante, que no te me caigas, que sigas siempre con esa fortaleza, con esa fuerza, con esa forma majestuosa que tienes, eres de una personalidad increíble y sobre todo, ay, con ese deseo de abrazarlos, de estar cerca de ti por la energía que emanas, de salud, de bienestar hacia los demás, con conocimientos extraordinarios. Tienes logros más que bonitos, tienes logros más que maravillosos, tienes logros extraordinarios y debes de continuar y seguir adelante. Así de que es el deseo de levantarte, de continuar con mucha firmeza en tu vida. Entra en ti una gran fuerza para todos los logros que tú quieras en este momento. Mira nada más este arcángel que se presenta y se presenta. Dice, la tristeza llegó a su final. Todas las cosas que te causaban tristeza, adiós. Es un final porque un nuevo principio está contigo en este momento, en este instante. Y pues la suerte está verdaderamente contigo. Tu ángel guardián está muy contento, muy contenta porque te apoya, te apoya, te apoya y te lleva adelante. Y también te apoyan todas las personas que te rodean en el mundo terrenal, llamándose familia, llamándose una persona de amor que está a tu lado, llamándose compañeros de trabajo, llamándose la estrategia de trabajo que tú tienes, ya sea pequeña, ya sea grande, pues todos te apoyan y que camines con gran éxito. ¿Por qué? Porque tú te lo has ganado por ese carácter tan hermosísimo que tienes. Muchísima luz que derramas a los demás porque eres una persona demasiado estable en tu verbo, en tu pensamiento y en dar. Fíjate cómo te están diciendo en esta carta tan extraordinaria, pensando en ti la luz divina del universo divino con pensamientos amorosos y hallazgos afortunados que te llegan y que ya los debes de estar viviendo. Cuando no los tienes, bueno, pues vamos quitando todo lo que no te deja fluir. Échalo a un lado, vacíalo, decrétalo, que se vaya a su lugar de origen para que tú puedas estar en esta armonía totalmente espiritual, llena de luz. Estando junto con esta armonía, pues realmente todo se te da extraordinariamente bien por añadidura. Así de que adelante, adelante, adelante. Yo quiero que continúes con esta base principal que te están dando, que te están diciendo los ángeles maravillosos. Y si es el tiempo de transmutación tanto en ti para seguir superándote como la transmutación que tú transmites por medio de tus manos sanadoras, por medio de tus consejos sanadores, por medio de esas visualizaciones que tienes porque tienes dones extraordinarios y estás ayudando a transformar muchísimas cosas a muchísimas personas. personas con ser muy certero, ser muy certera. Entonces todo se te está dando con una facilidad. Vas a tener más confianza en ti misma, vas a tener más confianza en ti mismo y apóyate con un cuarzo color morado para que estas transmutaciones se hagan verdaderamente porque estás cubierto totalmente por la luz de Dios. Estás cubierto por estos ángeles maravillosos. Estos seres angelicales que están contigo te están dando la fuerza para continuar y quiero que la tomes. Tómala en este momento. Esta danza que te presentan aquí es porque también a ti te están regalando aros de energía para que sigas fluyendo y sigas caminando. Estos aros funcionan fuera de ti aunque no los veas están cubriendo totalmente desde la cabeza hasta los pies en una energía de colores y estos colores son el manifiesto total de los ángeles, los arcángeles y coros celestiales en una manifestación de amor verdadero. El camino está abierto y tú no pongas resistencia sino todo lo contrario. Déjate llevar por estas maravillas tan extraordinarias que te regala la luz del universo divino en un equilibrio de perfección y que sí lo tienes. Porque tú con pensar y poco hablar tú das todo por medio de la acción. Guau de padrísimo de bonito que nos dice el reino angélico pues que tengas muchísima confianza en este salir en este nuevo renacer en esta nueva energía que te están brindando con mucha confianza con mucha fe. Eres una persona demasiado intuitiva y esto es real para ti eres una persona muy confiable y esto es muy real para ti por esa conexión extraordinaria que tienes verdaderamente. Y tienes que dar y se te va a dar en abundancia un millón de veces más si tú ya diste si tú estás dando si tú estás comprobando las maravillas de Dios en ti pues todavía te va a llegar aún más y más y más y más y más. Pues sí mis signos de agua mis queridísimos y queridísimas piscis la última competencia el 15 de diciembre totalmente gratis vamos adelante en esta competencia mis guerreras mis guerreros sigan 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 dando like dando buenos comentarios simple y sencillamente. No más da tu nombre el lugar de origen y vamos comentarios bonitos que te llenen de alegría de cosas que te han sucedido que me encanta escucharlos y vamos sigan adelante la competencia el 15 de diciembre. Mi número telefónico signo de más 52 1 3 3 3 3 8 4 2 0 9 55 dale like en la página del oráculo de Raquel suscríbete toca la campanita y comparte con toda la gente de tu alrededor invítalas para que entren a la página y vamos a seguir juntos adelante adelante para que todo se manifieste en una armonía total de amor. De firmeza de firmeza de dinero de trabajo y seguir adelante juntos hoy y siempre verdad que si te veo a la próxima.